jajajaja no me entendio claro, es todo distinto allá y el despues me dice mira yo no puedo hacer ese corte porque desperdicio cortes de carne que consumen la gente consumen la gente de ahí perfecto fui a este carnicero que quedaba como a 30 kilómetros me llevo una chica venezolana de hecho mirá y me lo presento, bueno le explique lleve todo impreso los cortes argentinos y le explique no me interesaría esto el corte así me dice bueno dame una cosa yo te hago un curso para que sepas cortar carne mirá que loco osea vos le enseñabas no, el me hizo un curso a mi de como descostar una vaca pero yo le tenia que explicar a el cuales eran los cortes que quería así que a el me daba un curso de como aprender a cortar la carne mirá dos y entre los dos íbamos haciendo la y ahí bueno al principio me daba la costilla con la tapa de asado con el matambre todo junto y ahí empezamos yo le decía la tapa de asado se saca se come aparte y así yo iba a cortar y el corte argentino y ya después bueno ya me lo hacía a él y le comprábamos siempre a él claro, obvio si está muy bien si de hecho tengo una foto ahí con él que me hizo un diploma del curso que había hecho que bueno que bueno y como osea te costaba aprender inglés me costaba porque había mucho de Argentina por eso que rodeaba de gente y salíamos por ejemplo y nos juntábamos con un asado y claro que onda en el equipo con él había traductor y todo eso si había traductor al principio ya después cuando ya agarrás la mano hace falta pero al principio si yo me acuerdo cuando había mucho un conjunto francés en el equipo como que y si, en un momento estaba los franceses Suzoko, Kabay Dijon que más Debussy todos Atem Papi Kissé que hablaba francés Dembaba que hablaba francés también osea todos claro claro es cierto entonces como que hay un montón muchísimo si como que había mucho chiste entre los hinchas viste que como que siempre cobraba jugadores de francés claro otro también Jairara Jairara que hablaba francés si muchos muchísimos había otro chico también como que se llamaba también jugaba en el segundo equipo no me acuerdo ya me va a venir claro pero si si había muchos osea ustedes dos dos más no había muchos españoles argentinos osea vos Conaz Ferreira estaba en un momento pero muy poco tiempo tipo estuvo lesionado se lesionó tuvo mala suerte con la lesión después estaba Cisco que era español José Enrique sí José Enrique español bueno después vino Ayose Ayose Pérez después vino Nacho González Uruguayo tuvo 6 meses si si muy poco tiempo pero si se jugó osea mucho que no te acerda y después y porque tal vez o no jugaron mucho o subieron la semana y que onda con Conaz seguís juntándote con él o hoy estuvimos hablando en serio cuando estábamos organizando si podemos jugar un partido de padel él está jugando para el señor de Vélez en serio de Samira hoy jugaban también que bueno si y yo cuando estoy vengo y juego como estoy en Córdoba no puedo si obvio que bueno hoy cuando puedo vengo y es lindo jugar con un chico que he jugado que era chico pero conozco obvio obvio y aparte para moverse un poquito obvio se extraña si claro no se puede correr como antes pero si y de hoy salgo si no 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 me fijo en los comentarios eso es como o sea tienen que aprender si no hablar ni tantas bolas esas cosas lo que más es que hoy los jóvenes también utilizan muchas retas si nada le he dado al cielo yo era uno de eso en una época ah está bien está bueno ahí también hay que achomarse para que se viva bueno yo voy a chico no es super bien eso pero bueno está bueno si se sabe usar y uno entiende la regla del juego claro es un poco eso no? o sea como autocontrol todo eso pero bueno no sirve para compartir mensajes no embates el emprendimiento todo ¿Y vos vendes allá? ¿Estás vendiendo? Sí, o sea... Yerba, mate, todo... Yerba, mate, mate, artesanales, o sea, de hecho acá en Argentina todos los mates que hacemos O sea, principalmente vendemos allá en el Reino Unido, pero, o sea, yo digo vendemos... He hecho un viejo el capo, ¿eh? Claro, yo llevo casi un año acá en Argentina, así que vendemos algo, o sea, manejamos todo online, digamos, en tienda virtual Y yo le digo qué hacer, todo eso, se encarga, y eso, sale la encomienda Así que, bueno, sí, pero tenemos bastante Para ir a trabajar en la familia, en la tradición, en la policía Por eso, eso es lo que es el más que tenemos, la tradición de eso, ya me encanta, me encanta Y allá en Misiones te contaron un poco de la historia, bueno, estuviste con tus amigos ahí de la Hielo Orgánico, ¿no? Y, bueno, pasa que todavía no fui, no volví a Misiones, pero... ¿O estuviste en un lugar o no? ¿A dónde estuviste? Fui a Catarata, a la Catarata, por ejemplo, en Misiones Pero me invitaron a un stand de... Como de producción, o de... No, no me acuerdo bien lo que era, pero... Unos amigos de una marca orgánica me invitaron a conocer, a hacer contenido con ellos, yo qué sé yo Muy buena onda Viste que esa gente como... O sea... Gente... Algún, cualquiera, como que... Se pone en contacto con vos, venís si querés Claro Nos habla bien, hacer unos videos, y bueno... Muy buenas personas, muy humildes Como que... No sé, conocí por ejemplo al... Que era... Tipo dueño de... Taraguí, las Marías Ajá Ni cinco pelotas Ah, no, nada O sea, no... Venía a hacer una charla en la escuela en donde estaba enseñando Y yo le decía, mira... Gracias, o sea... No... El lindo... Creer que estaba... Comprendiendo la... Historia... La cultura de Noche Román, de todo eso, con los pibes Ah, nada... Pero... Millonario, el tipo, viste... Como que... Yo a un huevo de... Pero... Nada... Por eso el... Mi personal... Que... Tanto me gusta, ¿sabes? Claro Que tiene ahí... En... Misiones, o sea... Me ayudaron a conocer... De nuevo... Recuerden... Todo lo que es... Todo lo que hace, básicamente... Conocer y... Hacer un... Como videos... Y ahora, cuáles son los próximos destinos? Eh... Va a ser Misiones... Yo... Vuelvo y hecho a Reino Unido... En... En Agosto... Me había dicho así... Si... Entonces... Bueno... Misiones... Me queda un tiempo... Tengo que hablar con el amigo que es especialista de mates Me invito a conocer el que se yo Después vuelvo y regreso a la iglesia Tengo que estar un año ahí Por el tema de los estudios Y eso básicamente Pero bueno O sea no tenés todavía... vas a Misiones por ahora y... Y vuelvo antes del 6 de Agosto Porque ese día va a salir y vuelvo Pero... No, nada, como que no tengo... O sea el tipo ese Puedes irme para un lado, para el otro Exacto El tipo se va a encargar de todo Me va a llevar a conocer toda la provincia de trabajo Es como... Él trabaja mucho en eso En promocionar el mate como símbolo De la identidad misionera La cuna del mate es el Misionero De la provincia así que... Va a hacer unos videos O sea videos en español Para que la gente de acá Y otros países latinos Venga también con hoja Para raíces Y nosotros le vamos a tener que poner subtítulos ¿Vas a poner? Sí Eso, o sea... Después una versión en inglés, viste? Y bueno... Eso es lo que me enseñan a la facultad Viste como va a ser para... Yo hice... Por ejemplo lo nuestro Después lo vas a poner un poco ahí para que... Exacto, exacto Le pongo subtítulos Hago una versión en eso Ah bueno... Tengo un poco de experiencia en esto, o sea... Y por ahí tenés mucha relación con... O sea... Los nuevos dueños del equipo No... No, ahora no... Tenía así mucha relación con los que estaban antes Sí... Que hablábamos... Bastante seguido ¿En serio? Sí... Más que nada para... Como iban y... Ah que bueno che... Está muy bueno eso Sí, sí... Entonces que nosotros no sabemos, viste? Claro... Y con... Con los dueños de ahora no... No tanto No tuve... No, no tuve nunca de relación Mirá que no... Me sorprende un poco porque... O sea... La imagen que... Tiene el equipo en este momento Que te está rompiendo... Están... Deberían... Estar un poco... O sea... Es un... Héroe de la historia del equipo, digamos... Sí... Igual que Jonas, ¿no? Vio a veces viajar con Barcelona Claro... Newcastle no... Nunca lo he visto... Nunca lo he visto... Claro... No... Pero bueno, estaría lindo... Para juntar alguna... Sí... Algunos jugadores... No sé... Aranchi... Imaginate... Lo conociste, ¿verdad? Lo tuve de entrenador... Ah sí, claro... Por eso... Perdón, es que estaba muy poco tiempo... No, estuvo poco, sí... Sí... Porque vino y... Pero bueno... Gente que ha pasado por el club... Que... A veces la gente... De hecho... Gente... Más... Contemporánea... Hace tiempo... Sí... Sería lindo... Claro... Un campo de juego... En los próximos años... Se podría dar, ¿eh? O sea... Los dueños... Yo siento que están... Una de... Que se yo... No sé nada... Pero... Esa es la... La idea... Que... La impresión... Que... Pero bueno... Este barrio acá se llama... 1-11-14... 1-11... 1-11-14... Es un barrio de acá... De... Capital Federal... Y ahí está la cancha... Estadio... Ay... Mira... Impresionante... No... Una locura... ¿Estráñás jugar? Eh... Te digo... La verdad no... ¿En serio? Sí... Se extraña... El día a día... El día a entrenar... Claro... Obviamente que... Es lindo eso... Lo de la adrenalina... Compañerismo... Claro... Claro... En un vestuario... Sí... Lo que se comparte... Tomate de Jonás... Tomate de Jonás... Tomate de Jonás... Perdón... Perdón... Ese tema... Se lo tenés que preguntar... Eh... Cuando... Este... Pero... La verdad que estoy disfrutando también... No... Está bueno... Estoy disfrutando otra etapa también... Sí... No... Por ejemplo... El... El caso de Dashcoin... Por ejemplo... Hay jugadores que... Lo sufrió mucho... Exacto... Esa... Adrenalina... Como que... Te cuesta mucho... Sí... No... Es que... Lo que pasa es que yo también no tuve... Un periodo de... Te digas para... Como para extrañar... Yo... Terminé de jugar... Y a los dos meses me fui a Venezuela a dirigir... Por eso... Entonces... No tuve ese... Ese tiempo... Está bueno eso... Recién ahora... Voy a... A frenar un poco y a... Descansar... A descansar... Que bueno... Lo mereces... O sea... Todo lo que hiciste... Todos esos años... Ehm... Bueno... De hecho... Poder ver a Thiago también... Jugar... Claro... Es muy bien... Esas cosas son lindos... Sí, sí, sí... Imagino... Y... O sea... Esa transición... De... Jugador a... Trenador... ¿Cómo lo... ¿Cómo lo viviste? Sí... Y... Distinto... Totalmente distinto... Viste que uno... Relaciona... Y dice... Bueno... Juego al fútbol... Es totalmente distinto... Sí... Y si... Uno cuando juega al fútbol... Va... Entrena... Eh... Y después... Se olvida... O sea... No es que... Claro... El entrenador no... El entrenador tiene que... Preparar el partido... Preparar los entrenamientos... Tiene... Veintiséis jugadores... Los cuales tiene que... Entender... Cada momento... Cada uno... Cada cabeza... Es un trabajo más complejo... Y... Lleva mucho tiempo... Si uno lo quiere hacer bien... Y quiere estar en todos los detalles... Lleva mucho tiempo... Imagino... Entonces... La vida de joven fútbol era más fácil... Certo... Se entrenaba... Certo... Y después se iba a descansar... O sea... Uno se alimentaba... Y después... Tenía que descansar... Porque... El otro día tenía que entrenar de nuevo... Obvio... Por eso... O sea... Más... Concentrado en lo tuyo... Claro... Pero... Tu experiencia como capitán... Imagino que... Te preparó un poco para... Lo que es ser... Entrenador... Y todo eso... Si... Te ayuda algo... El estar dentro de mi historia... Te ayuda... El ser parte de... Te ayuda... Hay entrenadores que no fueron jugadores de fútbol... Pero... Es cierto eso... Si... Pero... Si te da... Te da... Unos conocimientos también... Claro... Ser capitán encima de ese equipo... Que... Tan especial... Que te comentaba... Que... El Mbappá... Todo eso... Una locura... Cuando llegamos... En el estadio... Por la primera vez... En mi vida... Y luego... Después... Teníamos comida... Con el resto de los jugadores... El equipo... Que estaban ahí... Todo eso... Todo eso... Todo eso... Todo eso... Y... Justo... Antes de salir... Tengo... 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 Algo... Espero que te guste... De la parte de unos... Uno de los artesanos... De los estados... De los hermanos... De... De mi emprendimiento... Tenemos... del... Osea... el mate vidrio... Con el logo de... El emprendimiento... Este... Anam... Muchas gracias... Gracias... Muchisimas gracias... Excelente... Un imperial también... Que te guste... Gracias... Muchas gracias... Y también... un mate muy especial... Que... Un amigo de Cinema de Arte... Que es... Colabora con nosotros... Bueno, espero que te guste Muy guay Uy, precioso Esto toca el corazón, eh Tocó el corazón Espero que te guste, gracias Gonzalo Por favor, gracias a los muchachos que me mandaron Acá tengo también para Jonás, si lo puedo hacer llegar Sí, claro Vamos a intentar a ver si se puede darle personalmente Ay, gracias Sería muy lindo, ¿no? Sí, vamos a ver si no está... Muchísimas gracias por todo Por favor, un placer Había compartido con vos Con ella también Muy contento de habernos recibido Acá en San Lorenzo también Bueno, pudieron ver el partido Claro, un plan Un plan muy lindo Así que era, encantado de conocerte Y ojalá que siga esta relación Por el tiempo Espero que sí Bueno, gracias, Capitán Por favor That was a pretty amazing experience, to be honest I still kind of feel like I'm dreaming A couple of things that I want to share Like that I didn't share yet When we were eating food together You know, everybody wants to talk to the guy Obviously I mean, this guy's played like internationally For Argentina In the Premier League You know, for so many great teams around the world As well as in San Lorenzo So people, you know, in the club Wanted to speak to him But he came out of He went out of his way to like Ask me and my girlfriend Whether like we were full If we needed anything else Like and he went and got us more food as well Like this guy went and got us more food You know, it's kind of surreal Yeah, like just what a guy What a bloke Like I feel like he got a lot of stick At different clubs that he was at over the years It's a really nice feeling to know That he has an Anamate Or Anamates Better put Thanks to the artisans who provided the courts for him I wanted to share something that my dad On an unrelated note He was working in Newcastle the other week Ironically enough Because we moved Because he couldn't find work In the job He was in In Newcastle My dad was in a taxi And he struck up a conversation With the guy Who was driving And Yeah He actually spoke about college You know They were mentioning various players For other clubs in history I guess And he said He was a great presence on the field One of the great And Pure quality And I still have three quotes From the guy that My dad remembers And I just think it was a really nice Like kind of Because it was out of the blue You know He told me that When I told him That I was going to meet Collegeini That day It was just a really nice Little touch that The story I hope you have enjoyed the video It was a real pleasure To meet Collegeini Thank you so much For everybody who supported me on the way Still a lot more to go I'm really looking forward to making More content like this In English We've got a whole bunch of things coming Like I've been working really hard Over the last few months Thank you If you've watched this far I really do appreciate it Take care And bye And I'm at Thank you